Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Somos de Motor. Hoy veremos un evento muy especial, el American Summers, que se ha celebrado en el tan conocido Ace Café de Barcelona. Hoy, en esta fiesta del motor, hemos podido disfrutar de unas auténticas y bellas unidades, todas al estilo americano, tipo rancheras, deportivos, motos clásicos y míticos. Todo un espectáculo americano de la carretera se ha agrupado hoy para hacer un fabuloso evento organizado por Marc, presidente del APCC. Hemos podido disfrutar y ver algunas unidades de clubs y grupos de camionetas de todo terreno, de coches clásicos y deportivos, entre ellos, los tan famosos Cadillac, Dodge, Pontiac, Mustang, Chevrolet, entre muchos, muchos otros. Y como no podía ser de otra manera, también hemos podido disfrutar de muchas buenas y famosas motos, entre ellas, las tan conocidas Harley Davidson. Nos contará un poco más de todo el evento el presidente del APCC, Marc. Hola, buenas. Soy Marc, del APCC, American Pickup Club de Cataluña. Hemos organizado este evento hoy. Está mucho éxito. Unas más de 100 coches. Hemos organizado junto con el AMCCC, el American Pickup Club de Cataluña, y mi amigo DJ Lukey. También tenemos el grupo dos Indians, que justo ahora están tocando detrás de mí. Tenemos un día estupendo y aquí estamos todos pasando muy bien. Muchas gracias a Somos de Motor y aquí estaremos aquí y hoy para más. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido un día fabuloso. Con muy buen tiempo, un buen ambiente, buena música en directo, sorteos con muy buenos regalos y unas magníficas unidades. En resumen, un evento espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!